Hoy es 16 de agosto de 2018, ya estamos despegando, estamos en la pista, ya vamos a despegar ya casi, vamos para la Ciudad de México, estamos despegando desde el aeropuerto de Tijuana, ahí se ve la de esa cosa de volaris. Todavía no hemos despegado pero ya vamos a despegar, vamos por la pista, ahí va un avión, ya va subiendo, ya va subiendo, esperamos volver en las próximas vacaciones o algo así. Ahí se mira la ciudad de Tijuana, se mira así bien, como si fuera, no sé, en miniatura o algo así. Sí, estoy viendo aquí, acá nunca se ve. Ahí se ven los edificios. ¿Cómo pasan las nubes? Sí, se ven como pasan las nubes como si fuera neblina o algo así. ¿Cuándo me suben las casas? Sí, cada vez se ven más chiquitas las casas, los edificios y todo, las calles se miran así como si fueran de tierra, un caminito así o algo así. Ya no se alcanza a ver nada por las nubes, bueno sí, ya no se alcanza a ver nada, parece como si ya estamos encima de las nubes. Ya estamos encima de las nubes, ahí se pueden ver, estamos alzándonos más. No se ve en la ciudad, no se ve, no se ve. Ve, asómate con tus ojos. Sí, no se ve. Desde aquí no está pegando el sol, se siente así como si estuviéramos bien cerquitas. Aquí me está pegando el sol. Como si estuviéramos así, no sé, como despegando hacia el sol o algo así. Adiós, Tijuana. ¿Quieres llorar? Ahora, ahora, quita la mano.